Y bueno, también otra agrupación política, la agrupación política Semilla, específicamente realizó en un reconocido hotel en la zona 11 capitalina la proclamación de sus candidatos para vicepresidente, para presidente y vicepresidente, obviamente, diputados al Congreso de la República y también para el Parlamento Centroamericano. La generación de empleo, rendición de cuentas, la modernización del aparato económico son algunas de las propuestas de gobierno de Telma Aldana y Jonathan Menkos como binomio presidencial propuesto por la agrupación política Semilla. Es un plan de gobierno que tiene muchas de las enormes coagientes, las grandes necesidades de este país, tanto en la lucha contra la corrupción, la búsqueda de una mejor rendición de cuentas, como también la generación de un sistema de protección social que permita llevar a las escuelas, que van a los centros de salud a la población guatemalteca y una lucha por aumentar a la desinfección crónica. En el ámbito económico también se están planeando elementos que van a servir para modernizar el aparato productivo. Disminuir los índices de pobreza y pobreza extrema en el interior del país es otra de las promesas de gobierno. La agrupación política Semilla en los próximos días presentará en el Tribunal Supremo Electoral la papelería de ley para lograr la inscripción de sus candidatos.